El Cielo Sur de Madrid, la costo el rato esto no es París A veces oigo disparos como rezándole a París Back to back el premio Partiz de haber ganado dinero en París No te incluyo en Eremagy, por pegarte en Eremagy Big boy pero no tiene dinero, a mi lado siempre está mi frero Big man team pregunta a mi guero, me llevo pa' su casa pero yo ni quiero Ey, me busca el mal y no pudo ser, nosotros dry as 5 mamón Y tú solo eres TVD Ey, Bobby, Deva, Delicia Dano, Eva Quieren ponerte a prueba y si estamos delante en Eva Bobby, Deva, Delicia Dano, Eva Quieren ponerte a prueba y si estamos delante en Eva Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre Black and I'm proud, black and I'm proud Run and I'm down, no sé cómo la han dao, dao Yo soy de antiguo, my G, no saben distinguir Si el rap y el me caliz, ve el me teren en el caliz No, no hablamos low key, triunfando por los bajos Me ayudaron mis santos, haters bring it back here Deja que hablen de mí, fuck them, baby, you know me speak Oh my, I go shit, Spanish rappers get a miss Shhh, yo desamine en mí, eso no te hace mi amigo ¿De dónde salir? No sé, hablas y con la mía El respeto que tengo, me lo ganas así Orgullosa esta negra, va a cantar mis en ti Bobby, Deva, quieren ponerte a prueba Deng Deng, loca, ¿quién te sirve la cena? Bobby, Deva, quieren ponerte a prueba Deng Deng, no cap, ¿quién te sirve la cena? Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre Black and I'm proud, black and I'm proud Run and I'm down, no sé cómo la han dao Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede juzgarme Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre Black and I'm proud, black and I'm proud Run and I'm down, no sé cómo la han dao Dao